Patti Navidad ganó una fortuna tras quedar en segundo lugar en la casa de los famosos. Tras 14 semanas en el reality show, Patti Navidad recibió un sueldo jugoso de 25 mil dólares, lo que equivale a más de 1.5 millones de pesos mexicanos. Aunque no ganó el gran premio de 200 mil dólares, se llevó una cantidad importante de dinero que ha dejado a todos sorprendidos.